A la hora de ajustar el presupuesto, muchas mujeres se preguntan, ¿cómo puedo seguir luciendo bella sin tener que gastar una fortuna en productos cosméticos? Pues esta noche, sácale provecho, Karina García nos revela un secreto que le ayudará. ¿Se imaginan poder comprar un mundo de cosméticos por menos de 20 dólares? Bueno, ya lo pueden hacer. Una compañía que radica aquí en Nueva York, nombrada ELF, vende los productos más básicos de maquillaje hasta los más lujosos por solo un dólar. ¿Pero cómo lo hacen? Nosotros no invertimos en anuncios publicitarios con celebridades para ahorrarnos dinero. Nuestros productos están a la altura de los de conocidas marcas y gracias a Dios se venden muy bien. Después de enterarme de esta gran ganga, me atreví a hacer una cosa muy inusual en nosotros los reporteros, salir en cámara sin una gota de maquillaje para probar. ¡Qué buenos son estos productos que solo se venden por un dólar! Lo que noté es que ELF es una línea de cosméticos completa con correctores, bases, sombras, labiales, brochas y hasta pestañas postillas. Bueno, ya como pueden ver, estoy completamente maquillada, lista para salir en cámara. Pero, ¿cuánto salió todo esto? Ahora vamos a sacar la cuenta. Tenemos 15 productos, 15 productos, incluyendo las brochas, ¿verdad? 15 productos por $15. Así que este look costó solamente $15. Bueno, cuando yo traté de recrear el mismo look que obtuvimos por solo $15, usando los productos estos de una tienda de departamento, los productos de lujo costaron casi $450. Usted puede hacer su orden personalizada en islipspace.com o buscar por su código postal una tienda en su vecindario que vende ELF. Para sacarle provecho, les habló Karina García. Y le sacó provecho, Karina. Bueno, esta compañía logra reducir los gastos con el empaque de sus productos. Además, usan fibra sintética en sus brochas y fabrican su producto fuera del país. Para más información pueden visitar islipspace.com, donde también encontrará los productos.